Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Mari y su cocina de postres. En esta ocasión les traigo algo muy diferente a un postrecito, lo que estamos acostumbrados. Y bueno chicas, pues quiero decirles que vamos a hacer un huevito en salsa roja o en salsa de jitomate. Así es que les voy a dar mi versión y bueno, vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar son 4 jitomatitos tamaño regular, un puñito de chiles de árbol, un dientito de ajo para nuestra salsita y un trocito de cebolla. Y pues obviamente los ingredientes principales que van a ser los huevitos. Vamos a ver el procedimiento. Bueno chicas, para nuestra salsita lo que vamos a hacer es vaciar así en crudo nuestros jitomates. Lavaditos, vamos a poner nuestro trocito de cebolla, nuestros chilitos y nuestro ajo. Y le vamos a poner sal al gusto y lo vamos a licuar por unos minutitos. Y bueno mis amores, pues ya tengo lo que es mi salsa y tengo mi cacerola con poquito aceite. Lo que haré es vaciar mi salsita para que se guise un ratito mientras yo hago mi huevito, mi tortita de huevo. Y la voy a reservar a llama bajita por unos minutitos. Y bueno mis amores, para mi tortita de huevo voy a hacer dos sin cebolla y estas otras las voy a hacer con cebollita. Guisado con cebollita, a mi si me gusta con cebolla, pero aparte de mi familia no, así es que lo voy a hacer dos y tres con cebolla. Y bueno mis amores, pues ya tengo aquí lo que es mi tortita, ya la estoy guisando. Terminándose de hacer esta tortita que es la de sin cebolla, la voy a pasar a la salsita y la voy a dejar que hierva, ya que nuestra salsita la hicimos en crudo. La tengo ahorita a llama bajita, la voy a subir un poquito, pero la voy a dejar que hierva y es así como se cocina. No la tapo, pero enseguida ya que termine de hacer mi huevito, sí la voy a tapar. Y bueno chicas, miren, pues ya tengo aquí lo que es un huevito, el que es de sin cebolla, ahora voy a vaciar este otro, lo voy a poner aquí por un ladito. Lo voy a dejar que hierva, lo voy a dejar que hierva y lo voy a tapar con una tapadera para que hierva y el jitomate se cosa, porque recuerdan que lo hicimos en crudo. Y bueno mis amores, pues así es como queda mi huevito, miren que delicioso. Y bueno chicas, pues a mí me gusta acompañarlo con frijolitos, sus tortillas recién hechecitas y bueno chicas, espero que les haya gustado este video, que se atrevan a hacer su desayuno bien nutritivo, bien delicioso. Si no están suscritos, los invito a suscribirse, toquen la campanita para que reciban todas las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y ahora sí chicas, nos vemos en el próximo videíto. Hasta luego mis amores.